Hola amigos, sabemos que es mejor no meterse con las serpientes, porque son depredadores bastante peligrosos. Tal vez debido a que todos les tienen miedo, las serpientes se han vuelto demasiado atrevidas. Sin embargo, hay momentos en que debido a su confianza en sí mismas, estos reptiles atacan al enemigo equivocado. Gallina y cobra. Si tuviera que apostar por un ganador en una lucha entre una gallina y una cobra, apostaría 100 a 1 por supuesto por la cobra. Después de todo, es difícil comparar a una simple gallina con una rápida, peligrosa y mortal cobra. ¿Acaso ustedes no pensarían lo mismo? En esta batalla, la gallina tenía algo que perder. Sus polluelos estaban en peligro. En una situación estresante, la gallina sacó una fuerza que nadie esperaba, ni siquiera ella misma. Cuando la cobra acorraló a la gallina y los polluelos en un pequeño patio, la gallina comenzó a atacar. Empujó a los polluelos hacia la esquina y comenzó a atacar a la cobra, que intentaba acercarse a los polluelos. Al final, la cobra se dio cuenta de que no podría conseguir su objetivo sin un desgaste grande de energía, así que el depredador abandonó el lugar y dejó a las gallinas con sus polluelos en paz. Un residente del estado australiano de Victoria notó a dos habitantes salvajes extremadamente venenosos. Uno de ellos es la araña Latrodectus jacelti, del género de las viudas negras. El segundo era una serpiente marrón oriental, la segunda más tóxica entre todas las serpientes terrestres del planeta después de la Taipan del interior. La base de la dieta del reptil son los roedores, las ranas, los pájaros pequeños, los huevos y otras serpientes. Pero la araña venenosa forma telarañas a propósito no solo para los insectos, sino también para los lagartos, las serpientes y cualquier otra criatura que no pueda salir de su trampa. Fue este destino el que le esperaba la serpiente marrón oriental. La víctima no tenía posibilidad de escapar. Tan pronto como la presa deseada entra en la telaraña, la Latrodectus jacelti salpica sobre ella hilos líquidos y pegajosos, privándola de movilidad. Luego la muerde varias veces, inyectándole enzimas digestivas y al mismo tiempo tensando unas cuantas telarañas más alrededor de su cabeza. El líquido tóxico corroe rápidamente las entrañas y la araña permanece sorbiéndolas con calma, como una bebida a través de una pajita. Esto sucede solo entre 5 o 20 minutos después del ataque. Gata y pitón. Cualquier madre hará todo lo posible para proteger a sus hijos y esta ley de la naturaleza no escrita no depende de la especie. Una madre gato estaba sentada en un pequeño agujero con sus gatitos, cuando de repente apareció una pitón. Esto podría haber terminado mal, porque incluso los gatos adultos rara vez logran hacer fuente a una serpiente. Al principio la pitón y la gata simplemente se miraban y emitían ruidos con su boca abierta. Los gatitos asustados se escondieron detrás de la ancha espalda de su madre y sorpresivamente la gata decide atacar. Se abalanza sobre la serpiente, la muerde en la cabeza y trata de alejarla. La pitona hambrienta y humillada se retira. Los gatos a menudo son presas de serpientes grandes, pero esta madre no tiene intención de dejar huérfanos a sus gatitos y mucho menos verlos comidos. Los gatitos recién nacidos dependen completamente de su madre y los primeros 10 días de vida ni siquiera abren sus ojos. Después de esto los gatitos necesitan otras 6 semanas para aprender a comer alimentos sólidos, moverse de forma independiente y explorar el mundo. Y parece que gracias a su madre estos gatitos tendrán esa oportunidad. Y de nuevo veremos el poder del amor maternal en acción. Las ratas son animales pequeños, pero no deben subestimarse. Estos portadores de la peste bubónica una vez devastaron Euroasia y el norte de África. Las ratas pueden ser peligrosas y hasta las serpientes lo saben. Los roedores son el plato favorito de las serpientes, pero ninguna rata quiere rendirse sin luchar. Especialmente si su descendencia está en peligro, en la red de redes apareció un video en el que una madre rata pelea con una serpiente que parece ser una culebra corredora constrictor. La serpiente está tratando de arrastrar a la pequeña rata, lo cual es bastante extraño, suelen comerse las presas en el acto. Parece que a la serpiente algo le molesta. La madre rata agarra a la serpiente por la cola. La serpiente trata de mantener a la rata en su boca, pero finalmente se da por vencida y suelta a la víctima. Conejo y serpiente. El plato favorito de la víbora ratonera, serpiente negra o serpiente piloto son los conejos de Florida. Y su descendencia está incluida en el menú de muchos animales, porque en las primeras semanas de vida los conejos son bastante indefensos, débiles y lentos. Son presa de gatos, comadrejas, ratas y serpientes. Pero una valiente coneja no iba a regalar a sus crías así como así. Cuando una serpiente encontró a unos conejitos, su madre estaba cerca. Al escuchar el chillido de sus hijos, inmediatamente se apresuró al ataque y logró sacar a la serpiente del nido. La coneja no se calmó incluso después de que la serpiente se alejara de sus crías. Quedó claro que la madre estaba furiosa. Agarra a la serpiente una y otra vez, la sacude y el depredador intenta escapar. Tal vez la próxima vez esta serpiente piense dos veces con quién meterse antes. Tejón de la miel y la serpiente topo. La serpiente topo no es una serpiente venenosa, pero sigue siendo un adversario peligroso. Sus mordeduras son bastante dolorosas. Nadie quiere ser mordido, desde luego que serlo no es una experiencia agradable. En este video la presa fue un tejón de la miel, pero todo fue en vano. Mira, primero la serpiente apunta a la cabeza del tejón de la miel, este es su punto débil. Pero el tejón de la miel está listo para enfrentarse a cualquier depredador. La serpiente se da cuenta de su error e intenta escapar, pero el tejón de la miel ya está cabreado. Arrastra a la serpiente hacia él y la muerde y finalmente lo mata con un poderoso mordisco. El juego ha terminado. Mangosta y cobra. Las mangostas son presas deseables para muchos animales grandes y fuertes como las serpientes. Pero cuando ves una mangosta en una pelea con una cobra, no puedes decir de inmediato quién ganará. Incluso la todopoderosa cobra real en un duelo contra él puede ser derrotada. Esto se debe a que las mangostas son más resistentes al veneno de cobra que otros animales, y esto se convierte en la clave. Pero, ¿a qué se debe esto? El cuerpo de la mangosta produce glicoproteína. Estas proteínas se unen a las proteínas del veneno de la serpiente y las neutralizan. Esta es definitivamente su gran ventaja. Al principio las fuerzas de los oponentes parecen iguales, pero luego la mayoría de las veces la agilidad y los dientes afilados de la mangosta lo llevan a la victoria. Pitón y Caimán. ¿Por qué tentar al destino y luchar contra un Caimán? Dicen que pueden comerse una persona entera, pero una pitón decidió probar su fuerza. Esta pelea que tuvo lugar en un parque nacional de Florida fue filmada en cámara. Una pitón de 3 metros de largo se batió en duelo con un enorme Caimán. Para ser honesto, ni siquiera esto podría llamarse batalla dada la enorme desigualdad. El Caimán ni siquiera se esforzó mucho y la pitón apenas podía hacer nada. En unos minutos todo termina. El Caimán obtiene una victoria aplastante. ¿Qué pasaría si te dijera que aún así una serpiente puede vencer a un Caimán? Esto sucedió un año antes en el mismo parque. Una pitón de 3 metros fue atrapada en Fraganti mientras intentaba comerse un Caimán de un metro de largo. Se tuvo que pedir ayuda a un cazador de serpientes profesional que logró liberar al reptil. Tortuga y Nátrix. Las tortugas Caimán viven hasta medio siglo en estado salvaje. Es posible vivir hasta esos años sin aprender a defender tus intereses. La fotógrafa y videógrafa Carrie Whisk capturó una impresionante batalla de media hora entre una tortuga Caimán y una gran serpiente de agua del norte. Al principio, Carrie solo vio a la serpiente de agua luchando por salir del agua una losa de concreto. La fotógrafa se interesó por lo que estaba pasando y empezó a sacar fotos. Pronto quedó claro que estaba tratando de escapar de la tortuga que estaba tirando de su cola. No se calmó hasta que el depredador no se convirtió en presa. En general, la dieta de las tortugas Caimanes es bastante diversa. Además de serpientes, estas tortugas se alimentan de plantas, insectos, ramas, tortugas más pequeñas, pequeños mamíferos, pájaros y cangrejos de río. La serpiente tuvo mala suerte ese día. Y finalizamos con un video único e inigualable. Una iguana camina tranquilamente por la orilla, se dedica a sus asuntos y no sospecha nada. En ese momento esperando alimentarse aparece una serpiente. Al principio se ve una serpiente en el marco, pero luego hay más. Todos quieren probar una jugosa iguana joven, pero la iguana se puso en alerta al sentir peligro para su existencia. Un segundo y sale corriendo a gran velocidad. Las iguanas son mucho más rápidas que las serpientes. Pueden correr hábilmente sobre las rocas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No siempre se gana la primera. Tendrán que tomar a otra presa. Las serpientes no son tan rápidas, pero sí persistentes. Y alguien no tendrá suerte pronto. Y llegamos al final del video, amigos. Escribe tu opinión sobre el mismo en los comentarios y por supuesto dale a me gusta. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!